Sí, les invitamos, vamos a tener la reunión de seguridad en Mazatlán y la conferencia que la vamos a dedicar al eclipse, porque está analizado, investigado y que va a ser el punto estratégico en donde se va a apreciar, a reflejar mejor y es algo que no se ve todos los días, entonces sí es algo importante para todos, para todos. Claro, es una franja que atraviesa nuestro país, hay otros lugares también que se va a ver muy bien y es una muy buena experiencia, es como ver un cometa. Yo recuerdo que era casi, no, era niño y Tepeitán está a la orilla del río y la casa de nosotros salaría el río y en la madrugada, sí, enfrente del río, el cometa y salíamos. Son cosas que no se olvidan.